Las enfermeras y enfermeros son los encargados de tomar la mano de aquellos pacientes solos con COVID-19 a punto de fallecer. También son de los profesionales de la salud más afectados en esta pandemia, señaló la enfermera del Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, Sara Andrade Aviña. En el marco del Día Internacional de la Enfermera, la también jefa de Servicio de Salud Reproductiva en dicho nosocomio, dijo que si bien los enfermeros y enfermeras ocupan aproximadamente el 80% de base hospitalaria, este número se ha visto mermado. Indicó que el trabajo de los profesionales de enfermería no se limita solo a brindar atención médica a los enfermos, pues también se encargan de ver al paciente antes que a la enfermedad y antes que a un diagnóstico. Por ello, dijo es muy triste ver a enfermeras y demás profesionales de salud sufrir agresiones cuando son un gremio comprometido con la comunidad y el país, siempre buscando el bienestar.